hola qué tal cómo están estamos ya en la clase 7 nos queda poquito para terminar este módulo estamos ya en primavera ha empezado el tiempo más lindo nos encontramos con ganas de estar afuera poniendo las manos en las plantas en la huerta nuestras aromáticas espero que estén practicando tanto la siembra como la reproducción por esquejes y en la clase de hoy en la clase 7 vamos a hablar un poco sobre labores culturales la clase 6 la anterior espero que la hayan podido ver ha sido la clase que tuvimos por zoom donde vimos el cultivo de lavandas y quedó grabada así que la idea era que pudieran darlos aquellos que no pudieron participar y como les decía recién en la clase 7 vamos a hablar un poco sobre labores culturales esta clase también está acompañada por un material que les agregué sobre distintas propuestas para hacer preparados ecológicos para hacer control de las plagas y enfermedades así que espero que les sirva también van a tener un vídeo sobre las labores culturales que me pareció interesante como para que lo tengan de referencia y hay un material sobre sobre fertilizaciones que es español también me gustó bastante y un videíto sobre reproducción de laurel que hice hace un tiempito así que también bueno a este material les cuento un poquito el tema de las labores culturales para que después puedan trabajar con todo el material que les mande se llaman labores culturales a todas aquellas aquellos trabajos que se realizan en una huerta en un cultivo después de haber hecho la plantación o el trasplante y hasta el momento de cosecha todas esas son labores culturales que pueden ser el mismo trasplante el movimiento del suelo el desmalesado el control de malezas el riego el abono todas esas son labores culturales reciben el nombre general de labores culturales en aromáticas son trabajos importantes como en todos los cultivos por ejemplo el tema del riego que tenemos que hacerlo si lo tenemos en el suelo en la tierra las plantas por lo menos una vez por semana son plantas que necesitan aguas hay una creencia de que las aromáticas no se riegan no es así necesitan agua como todas las plantas por ahí no en exceso uno de los temas que hay que tener en cuenta es que sean suelos bien drenados que no se encharquen para que no haya asfixia de raíces pero si necesitan agua con respecto al abonado también hemos hablado el tema de la preparación del compost del hombre y compuesto como abonos naturales o el aporte de guanos esto se tiene que hacer por lo menos dos veces al año en la primavera y en el otoño para aportar materia orgánica a estas plantas sobre todo en aquellas plantas que son plurianuales es decir que van a durar mucho tiempo en el suelo y que necesitan ir reponiendo todos aquellos nutrientes que la planta misma va extrayendo entonces el inicio de primavera y entrando en el otoño son momentos en que es importante el agregado y el aporte de abonos o fertilizantes generalmente se agregan al costado de la planta se pueden incorporar con una pala y no tocando a la planta en sí porque esto tiene que ir a la tierra y de ahí de la tierra o el sustrato van a pasar a las raíces y la planta lo va a ir aprovechando a lo largo del tiempo el control de malezas es una parte muy importante también en todas las plantas pero en el caso de las aromáticas cuando vamos a hacer cosecha sobre todo de aquellas aromáticas en que utilizamos las hojas el manejo y control de la maleza es importante porque si no cuando cosechamos recogemos también maleza y al recoger maleza después nos cuesta bastante separarlas así que mantener a raya la maleza también nos va a servir puede ser por una porque es decir lo podemos sacar con una asada con una pala esa maleza o podemos también que hay algunos productores que toman en ese criterio mantener la maleza baja a cortándola como si estuviéramos cortando el pasto al costado de las plantas con una moto guadaña con una cortadora de pasto eso también es una posibilidad así que bueno estas serían las actividades que incluyen las labores culturales dentro de estos cultivos podemos encontrarnos también con que en este tiempo nos aparezca alguna plaga o alguna enfermedad cuando hablamos de plaga hablamos de insectos y de insectos o arañuelas y cuando hablamos de enfermedades básicamente son hongos bacterias virus están en el ambiente el tema es que se puede convivir con ellos son seres vivos cuando vamos a hacer una aplicación cuando vamos a prestar la atención cuando ya empiezan a tener un empiezan a afectar a mi cultivo es decir disminuye el rendimiento de la planta se empieza a enfermar y se muere entonces ahí es donde nosotros empezamos a buscar alguna posibilidad alguna alternativa para poder hacer un tratamiento a esta a nuestras plantas y como les decía al principio de esta charla les compartí un material dos materiales de linta donde hay propuestas de cómo hacer estos tratamientos orgánicos naturales para mantener a raya un poco a estas plagas y enfermedades por supuesto hay también otros tratamientos químicos un poco más fuertes que generalmente se utilizan en cultivos que ya son más extensivos pero si nosotros lo trabajamos en una huerta familiar o comunitaria o en el jardín de nuestras casas lo más probable que con estas preparaciones que les compartí les alcance bueno espero que disfruten de este material que estoy preparando que les estoy mandando esta sería la última clase de este módulo en la clase siguiente les voy a mandar la evaluación para que puedan hacerla después de haber leído y participado y estado en todas las otras clases o sea que tienen que tener todo el material leído y analizado y trabajado para poder hacer la evaluación y con esto terminaríamos este módulo de de la producción de hierbas aromáticas y medicinales que básicamente fuimos desde la siembra y la plantación y la preparación de plantines y las labores culturales nos vemos en la próxima clase con la evaluación que disfruten y cualquier duda acuérdense que tenemos el foro de consultas donde pueden poner sus preguntas o comentarios nos vemos